¡Hola, pequeñitos! ¿Cómo están? ¡Hola, mis pequeños! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer este lindo títere para jugar en familia, ¿sí? Vamos a ver qué se necesita para hacerlo. Para realizar este lindo títere vamos a necesitar cartulina de color, ¿sí? En una vamos a dibujar con un fibrón negro, indeleble, si tienen, o si no, una fibra negra. Dos ojitos, ¿sí? Y les vamos a hacer una línea de puntitos abajo y ya les voy a explicar por qué. También vamos a necesitar tijera, vamos a necesitar cinta transparente, plasticola, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar primeramente nuestra hoja por la mitad, así. Y después vamos a volver a doblar nuestra hoja por la mitad, así. Una vez que los tenemos doblados así, vamos a abrir y vamos a doblar por la mitad y esta parte de arriba también la vamos a doblar hasta el centro, ¿sí? Nos tiene que quedar así y con la cinta transparente, así. Vamos a cortar. Nos tiene que quedar así, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es doblar esta punta y esta otra punta y hacerla coincidir hasta la mitad. Damos vuelta en esta cartulina y doblamos de la misma manera. Esta punta y esta otra punta hacerla coincidir con la mitad. Para que nos quede así. Ahora vamos a doblar de esta manera, ¿sí? Y esta es la base para cualquier marioneta o cualquier títeres que nosotros queramos hacer en casa. Vamos a poder poner nuestra mano acá arriba, nuestros dedos y un dedo y el dedo gordo abajo, ¿sí? Ahora vamos a armar nuestro títeres. Le vamos a pegar los ojitos. Que ya tenemos dibujado. Vamos a doblar por la línea de puntos, así. Así vamos a separar nuestros ojitos. Y ahora vamos por la lengüita de nuestro títer. Y esto la vamos a doblar por la mitad, así. Con la fibra vamos a terminar de completar. Vamos a cerrar nuestro títeres y vamos a pegar los ojitos en la parte de abajo. Así. Y podemos hacer dibujitos también. Pueden utilizar los colores que ustedes deseen. Después ponemos nuestros deditos arriba y el dedito gordo abajo. Y tenemos nuestro títeres terminado. ¿Les gustó, chicos? ¡Qué bueno! ¡A jugar! ¡Qué? ¡Bien! ¡Bien!